Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos en el reciente 4 de noviembre hubo un baño de masas para Checo Pérez en Ciudad de México o sea, donde ya se está llevando a cabo el Gran Premio de este país de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el piloto local, o sea Checo Pérez, gozó en un evento multitudinario donde presentó un especial traje antiflamas y también un casco que ya está usando para esta nueva versión 2021 el Gran Premio México y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos la Fórmula 1 regresa a México luego de un año de ausencia por la actual pandemia lo hace con el piloto local enrolado en uno de los mejores equipos de la parrilla, o sea Red Bull Racing que aparte se caracteriza por no reparar en gastos al momento de realizar eventos de marketing por lo que la fiesta estaba asegurada y así fue tanto Red Bull Racing como Checo Pérez congregaron a 130.000 personas en Ciudad de México o sea, capital de México donde el piloto mexicano a bordo de una máquina RB7 realizó un roadshow para delirio de los fanáticos que disfrutaron de la Fórmula 1 como no habían hecho hasta el momento en un aperitivo perfecto para este Gran Premio México que ya se está haciendo este mismo fin de semana en el Autódromo Hermano Rodríguez bueno, Pérez también aprovechó el evento para mostrar su traje antiflamas de carreras que presuntamente, bueno, que de hecho ya está usando y que es el concepto que parece tener Red Bull es un traje típico mexicano a medio camino entre un traje de luces y un uniforme mariachi bueno, esto fue lo que dijo el mismísimo Pérez que pasó la mayor parte de su carrera deportiva con Forcing y equipo modesto que estaba lejos de afrontar estos eventos y esto fue lo que él dijo se siente increíble estar aquí en la Ciudad de México nunca imaginé un momento como este creo que como atleta y piloto siempre piensas en estar en la pista creando recuerdos pero hoy fue loco tomamos el control de la Ciudad de México fue una manera tan especial de comenzar el fin de semana de mi Gran Premio en casa bueno todos estaban de energía y la gente ha sido increíble incluso acampando aquí desde anoche tengo mucha gana de ver a todos los aficionados de nuevo en la pista este fin de semana también mis ambiciones para este fin de semana son estar en la mezcla para ganar la carrera el domingo y significaría todo para mí llegar a la cima en México eso fue lo que dijo el piloto local que dio que hablar en esta reciente semana al decir que no sería fácil obedecer una orden de equipo este fin de semana si eso supone dejar de luchar por el triunfo bueno como sabemos el mismísimo Sergio Pérez llega en racha luego de lograr dos podios consecutivos para un total de cuatro en la actual temporada 2021 algo que trataría de repetir por todos los medios porque nunca ha podido brindar a la afición local un excelente resultado porque un séptimo puesto en meta la mejor posición alcanzada en las cinco visitas que hizo el piloto desde que el gran premio de México regresó a la categoría reina en el automovilismo mundial en la temporada 1015 y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao chau